¡Suscríbete al canal! Iniciamos nuestro sorteo 11.871 el 26 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. ¡Súper chance! El juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 3, 9, 2, 3. Repito, el número ganador es el 39, 23. ¡Felicitaciones a los ganadores! Juega super chance y gana todos los días. ¡Los esperamos en el próximo sorteo! ¡Feliz tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!